Mi mulata Arbeta ya mi mulata se ha puesto camba Contento me fui a bailar para la quimbamba A bailar la zamba para la quimbamba Si tu no tomas a ojo tu no puedes bailar rubamba A bailar la zamba para la quimbamba Te llevo mi negra linda te llevo a bailar batanga A bailar la zamba para la quimbamba Que rico se mueve negra que suave baila la zamba A bailar la zamba para la quimbamba Que bueno tu baila negra que suave baila batanga A bailar la zamba para la quimbamba A bailar la zamba para la quimbamba Que rico, que rico, que rico, que rico tu baila mamá A bailar la zamba para la quimbamba A bailar la zamba para la quimbamba A bailar la zamba para la quimbamba